Gracias Amado, gracias Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Hoy es lunes, un lunes pesadito, ¿verdad? El dominicano, a ese amigo televidente que escribió, el dominicano normalmente, por cultura general, no lee más de dos parros. ¿Oyeron esto muchachos? No leen más de dos parros. O no leemos, no nos gusta leer. Nosotros leemos titulares y un chinde el primer párrafo. Ya de ahí para allá nos vamos cansando. ¿Qué pasa? En la vida hay que hacer un esfuerzo. Siempre se lo digo a la gente, haga un esfuerzo y lea un poquitico más de la primera línea. Léase el artículo completo, léase el libro completo, para que tenga conocimiento de causa y pueda entrar en el debate. Cuando el invitado de hoy estaba sentado aquí, le pregunté si era posible que una economía creciera endeudándose, cogiendo apretado. Dijo que no. Lo dijo un economista, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando vinimos aquí con el estudio que hizo la Cepal? Que decía que la República Dominicana había sido la economía más fuerte de América Latina. La que más había crecido y que por tanto en la pandemia era la que menos iba a decrecer. ¿Se acuerdan cuando lo dijimos? Parece que estábamos en campaña. Y hubo gente aquí, en este programa incluso, que dijo que eso era porque estaban cogiendo cuartos prestados. Desmontado, desmontado ese mito, porque esto es con números. ¿Se acuerdan? Anótelo, desmontado ese mito. No hay forma de que un país crezca endeudándose. Le prestan, se puede endeudar en función de su crecimiento. O están equivocados los dos. Lo dijo él. Juan Tavera está equivocado. Porque el Estado, lo primero que le piden los economistas es que amplíe el gasto público para que pueda producirse la interacción entre consumo y retorno de ese dinero. Si no hay una inversión por el Estado, no genera la aplicación de las técnicas de aumentar. ¿Por qué las economías hoy son más fuertes? Entonces, no lo entiendo a ninguno, Lodo. Ni a ti ni a él. Sin inversión no hay cuartos. Me parate el tiempo, ¿verdad? Continuamos, porque yo no voy a responder a eso. Si me pongo a responder a eso, entonces estaríamos caminando para atrás. ¿Cuál es el animal que camina para atrás? ¿El cangrejo? Bueno, caminando para atrás. No voy a responder. No voy a responder. Dice el Fondo Monetario Internacional. Confirmó lo que dijo la Cepal. Dice aquí, La República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de la región durante la última década. Léalo. Carajo, léalo. Década. En un contexto de alto crecimiento de la economía. Esta fortaleza, lea conmigo, permitió una respuesta decisiva de política económica a la pandemia. Y aquí, lo repite, porque hay que leer más de un párrafo. Esta fortaleza, dice el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Permitió una respuesta decisiva, permitiendo un acceso firme a los mercados globales para financiar la emergencia. Significa que la economía estaba sólida en la República Dominicana y por eso podemos salir a tomar prestado. Eso no hay discusión. Eso tú lo puedes llevar a Rusia y no va a encontrar una explicación diferente a la que estamos planteando. Porque lo dijo la Cepal, lo dijo el Banco Mundial, lo dijo el Fondo Monetario Internacional, y usted lo está viendo. Fácil. Vaya al supermercado. Vaya al supermercado. Aquí usted siente una presióncita ahora, diferente. Lo dijo incluso el de Somopueblo, que lo tengo grabado para presentárselo. Voy a ver si mañana se lo traigo. Que dice él, antes tú ibas. Parece que lo dijo inconscientemente, porque son tan radicales que a veces no admiten lo bueno que hizo el otro. Dice, antes tú ibas al supermercado y con dos mil pesos tú salías con cuatro fundas. Y ahora con los mismos dos mil pesos tú sales con funda y media. Entonces tiene que ver que había una diferencia económica. Porque esas son arenas de otro costal. Como a mí me gusta demostrar cosas, soy un fanático de eso. El amigo que vino aquí, ¿cómo se llama? Ventura, de la Asociación de Bancas. Jesús Ventura. Que yo le voy a dar una oportunidad a él para que usted, amigo Ventura, se retracte. Dele para atrás lo que usted dijo, porque vino aquí a defender lo indefendible. Usted dijo, yo le pregunté, que si había algún tipo de conexión con Dicen, el administrador de la lotería. Si había algún tipo de vínculo de él con la banca. Y dijo que no. Te mandé una foto y era él ahí donde Nuria, no yo. Nuria está diciendo que él es socio, socio, ¿verdad? De cuestiones de banca. No lo digo yo, lo dijo Nuria. Vaya a preguntarle a Nuria, como a Nuria es difícil pasarle la bola medio a medio. Porque es a tipo así le hace su induro. Dice, administrador de la lotería, figura entre, ¿qué? Es accionista de un grupo de venta de sorteo, o sea, de banca. Que responde al amigo Ventura que vino y se sentó aquí a ese fuetazo. Incluso, incluso, yo tenía la información que él le cambió la M por una N. Del grupo, ¿cómo es? Póngalo ahí. GEDON. El grupo GEDON, que G de gato, E, D, O, M. Él le puso una N para que no figurara la información que tengo. Y como que pasara desapercibido, porque como aquí nadie investiga, lo agarran fuera de base. Debería renunciar, o el presidente del cambio, que habla de la ética profesional, debería destituirlo. O por lo menos, suspenderlo, para ser, verdad, equitativo. Porque tampoco tú puedes acusarlo de lo que no se ha demostrado. Suspenderlo. Lo de Kimberly fue menor, o de Kimberly, fue menor que lo que se dice con relación al tema de la lotería. Y no, y le pidieron la renuncia, y ya renunció. Te estoy diciendo, o sea, Kimberly, lo que era, era suplidora. Tú ves, pero ni siquiera el gobierno estaba instalado en ese momento cuando ella suplía. Entonces, con relación a todo eso, señor, el tiempo, decía don Quijote, es el mejor descubridor de todas las cosas. Por eso me gusta el tiempo, y por eso me gusta la muerte. ¿Saben por qué me gusta la muerte? Muy duro el Quijote que lo dice, porque pisa con igual pie a las pequeñas chozas. Dice el Quijote, eso no soy yo, soy Miguel de Cervantes, que es esa vaina. Pues te gusta el COVID, entonces. ¿Te gusta el COVID? Porque el COVID es igual. No, no, me gusta la muerte, porque la muerte no te pregunta. La muerte pisa, dice el Quijote, que la muerte pisa con igual pie a las pequeñas chozas como a las altas torres. Y eso es irrebatible. Los precios, vayan al supermercado, señor, yo lo viví en carne propia este fin de semana. Vayan al supermercado para que ustedes vean lo que está pasando en la República Dominicana. Y esto es un consejo a la gente. Miren, reduzcan los gastos. Todo está subiendo. Ya hay gente que comenzaron a llamarle, mira, te voy a aumentar mil pesos al alquiler. Con razón, porque es que tiene una casa. Dice, coño, pero hay que aumentar, ¿qué vamos a hacer? Y todo está aumentando, señores. Lo que está sucediendo en la República Dominicana es terrible. Y la mayoría de medios de comunicación, calladitos, vayan a comprar leche. La que yo compraba, que costaba mil ciento cincuenta, mil doscientos, por ahí oscilaba, está a mil cuatrocientos. Un solo artículo. Vaya a buscar la carta, vaya a buscar los pampers, que antes estaban, por ejemplo, un paquete que antes costaba cuatrocientos setenta y cinco. Ahora está en, déjame ver, quinientos ochenta y pico. Agárrese de ahí. Cuando usted suma todos esos artículos, es un tablazo lo que le están dando. Y la reforma fiscal todavía no, ni siquiera se ha implementado. Imagínese usted esa carga que le están poniéndote ahora, más luego la carga de los impuestos que van a, que obligatoriamente vienen para la República Dominicana. Prepárese, comience a reducir gasto, comience ya a identificar las cosas que son primordiales, porque lo que viene para la República Dominicana, por lo que yo puedo vislumbrar, es duro. Duro, duro, así que trata de no gastar su cuarto en Romo. Y no es pro Willy. Sí, claro, duro. Así que a la gente, atentos a todos estos precios, a todo lo que está sucediendo, y trata de no gastar su dinero. Porque miren, yo realmente no encuentro qué decir. Fue un tablazo que me dieron el fin de semana. Bueno, me dieron un directo al hígado. Vamos señores, gracias Gerjan por la...